Tepalcingo es un municipio del estado de Morelos, su nombre significa abajo o detrás de los pedernales, tiene una población de 24 mil habitantes. Tepalcingo pertenecía a la provincia de Huastepec y después de la conquista española, se aniquila la provincia de Huastepec como unidad política mayor a nivel imperial, dividiéndose en cinco unidades, Huastepec, Yautepec, Tepoztlán, Yecapistla y Totolapan, quedando Tepalcingo sujeto a Yecapistla en 1445. Además, por documentos históricos, se sabe que en el siglo XVIII una tribu mixteca eligió este lugar como el adecuado para formar el pueblo de Tepalcingo. Se cree que fue en el barrio de La Concepción donde tuvo principio y fundación esta población, eso fue en el año 1272, por un grupo de personas, hombres, mujeres y niños de raza mixteca que se desprendió de lo que hoy es conocido como Iguala Guerrero. Entre los monumentos históricos más importantes tenemos el santuario del señor de Tepalcingo, que data de 1780, la iglesia de Santa Mónica en el poblado de Atotonilco, las iglesias de Santa Cruz y de Nuestra Señora de Guadalupe, la parroquia de San Martín y la hacienda de San Nicolás Tolentino. Otro de los atractivos turísticos que tenemos es el internacional y conocidísimo balneario de Atotonilco, que posee aguas termales con propiedades curativas. La feria más grande y de mayor tradición en el estado de Morelos es la de Tepalcingo, siendo la segunda feria más grande de toda la República Mexicana, después de la feria de San Marcos, a la cual concurren peregrinos de toda la República y algunos lugares del extranjero. Podemos ver personas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. La gastronomía es extensa en esta población. El mole verde de pepita con tamales de ceniza, el mole rojo de guajolote, la cecina con queso, crema y salsa verde, vacua de cabrito y huilotas guisadas en pipián o en salsa verde. Las principales localidades de este municipio son Tepalcingo, cabecera municipal, Atotónico, Huichila, Isquilco el Chico, Isquilco el Grande, los sauces, el tepehuaje, el limón, Tepalcingo, el pastor, Tixotlán y Sacapalco. Tepalcingo es un lugar hermoso de nuestra provincia mexicana. Tepalcingo te recibe con los brazos abiertos. Gracias.